Hoy comenzamos el noticiero con una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, el aberrante caso del feminicidio que ocurrió en Nicaragua. Allí una mujer fue quemada viva en medio de un rito religioso. Veamos. Contactamos a esta hora vía Skype a Wendy Flores. Ella es abogada del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos y una de las integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia. Bienvenida, señora Wendy. Buenas tardes, gracias Gustavo. Efectivamente, condenamos este hecho tan terrible que sufrió Vilma Trujillo. Ella fue víctima de un feminicidio en la cruz de Río Grande de la jurisdicción de Rosita, en la región autónoma del Atlántico Norte de nuestro país. Y efectivamente fue trasladada a un hospital de Managua precisamente por las quemaduras que ella presentaba como consecuencia de este rito. Al que fue prácticamente expuesta por un pastor evangélico y gente que se congregó en esta iglesia y que decidieron practicar este terrible acontecimiento en contra o en perjuicio de Vilma. Nosotros estamos consternados, condenamos este hecho y esperamos realmente que las autoridades investiguen profundamente el caso y que se aplique la justicia como corresponde. Nosotros en nuestro país tenemos una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la ley 779, y en ella se contempla el delito de femicidio. En el artículo 9 de nuestra ley para la persona o el hombre que diere muerte a una mujer en el marco de relaciones desiguales que hubieran entre hombres y mujeres. Y hay una serie de circunstancias que se plantean en la ley integral contra la violencia, entre ellas el hecho como causar la misuginia, por ejemplo, o que sea como la muerte como resultado de ritos grupales. También otra de las causales que están contempladas en la ley, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Señora Flores, ¿han dispuesto ustedes algunas estrategias para movilizarse en contra de este caso de la víctima Vilma Trujillo y de otros casos de feminicidio también que se registran en su país? Bueno, el CENIR ha condenado obviamente desde el mismo momento en que se supo de la muerte de esta mujer y también hemos venido exigiendo la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres porque actualmente nuestro país enfrenta un serio problema. El Estado ha querido desconocer la violencia, la problemática de la violencia contra la mujer, ha querido ocultar las cifras de violencia recalificando los delitos que se cometen contra las mujeres como asesinato o como parricidio o como en otros casos como homicidio. Es decir, no califican como femicidio y por lo tanto muchas veces las cifras que manejan los movimientos de mujeres no coinciden con las cifras del Estado y es precisamente el objetivo del Estado de invisibilizar. Nosotros en este caso, en el marco incluso del Día Internacional de la Mujer, vamos a sumarnos al paro internacional que hay, que están llamadas todas las mujeres. Y nosotras, en nuestra condición, vamos a participar también y obviamente en esto tiene que ver el tema de la violencia, tiene que ver la demanda de justicia por el caso de Vilma Trujillo y de muchos otros casos que también han quedado en impunidad. Nuestro país enfrenta este grave problema de violencia que no está siendo tratado adecuadamente por las autoridades y también hay un alto número de agresores que huyen o que evaden la justicia y que tampoco hay una política de persecución de estos agresores. Algunos se encuentran en impunidad precisamente porque matan a las mujeres y evaden la justicia. Y en otros casos, obviamente, porque la justicia no está operando de la forma en que debería de actuar para proteger a las mujeres. La violencia contra la mujer, pues, en nuestro país no tiene el tratamiento adecuado. Muchos casos quedan como faltas penales, como delitos menos graves y llegar al homicidio es la consecuencia última de la violencia, es la violencia más extrema y, pues, realmente nosotros estamos preocupados. Muchas gracias, señora Wendy. Gracias, Gustavo. Vamos a estar bien pendientes de este caso y también de las actuaciones y la participación de la Red de Mujeres contra la Violencia y la Defensa de los Derechos Humanos y de las Mujeres en Nicaragua. Amigos, con esta información vamos inmediatamente a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. Gracias.